Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a agrupar fechas por horas días meses años en Excel pero con tablas dinámicas bien antes de comenzar miren con este vídeo yo les recomendaría que descarguen este archivo que lo tenemos acá miren para que ustedes puedan practicar mirando este tutorial bien el link el link para que lo puedan descargar les dejo en la descripción de este mismo vídeo descarguen o bajen un poquito y ahí van a encontrar el link bien acá tenemos miren tenemos tres ejercicios que vamos a hacer el día de hoy la agrupación por fechas en tablas dinámicas es una de las funciones más importantes que te puede ofrecer Excel por lo tanto saber manejarlas te va a ayudar enormemente en este ejemplo vamos a ver todas las posibilidades y opciones que podemos tener en tablas dinámicas con respecto a agrupar fechas como ya les había dicho por horas días meses y años bien vamos a comenzar con esto miren vamos a empezar entendiendo cómo está estructurada nuestra tablita en realidad es muy pequeña para que ustedes puedan trabajar no tenemos una fecha miren acá tenemos el campo fecha con lo que vamos a trabajar tenemos un vendedor las tiendas donde ha vendido este vendedor y los productos que se ha vendido no y obviamente acá está el importe de las ventas bien vamos con el primer ejercicio miren acá nos dice agrupar miren agrupar las ventas de cada vendedor y por fecha o sea nos está diciendo que agrupemos por ventas miren yo lo voy a cambiar de color solo para que ustedes lo distingan agrupar por ventas me pide agrupar por vendedor y agrupar por fecha entonces nosotros vamos a trabajar con estos con estas tres columnas bien vamos a comenzar miren creando una tabla dinámica lo primero que hacemos es seleccionamos toda nuestra tablita con la que queremos trabajar vamos a ir acá a la pestaña insertar un clic luego nos vamos a tablas dinámicas ok un clic acá vamos a tener la siguiente ventana miren acá si nos vamos a la segunda opción que dice elija donde desea colocar el informe de la tabla dinámica tenemos dos opciones una es nueva hoja de cálculo o sea para que te cree otra hoja que lo vamos a tener acá te va a crear una hoja automática o si no hacer o elegir la ubicación no vamos a elegir la ubicación yo le voy a dar acá hoja de cálculo existente entonces simplemente hago un clic donde quiero que esté mi tabla dinámica por ejemplo acá y simplemente le damos en aceptar bien quiero que observen miren quiero que observen que acá les va a saltar esta ventanita o este aviso pero a la derecha están todas las opciones con las que nosotros vamos a trabajar miren acá tenemos los los cinco encabezados fecha vendedor tienda producto ventas no todos los encabezados que tenemos acá en nuestra tablita lo vamos a encontrar a la derecha bien si bajamos un poquito más acá tenemos las cuatro opciones que nos da en las tablas dinámicas para organizar nuestra información lo que nosotros tenemos que tener bien claro es cómo queremos estructurar nuestra tabla dinámica para que me entiendan un poquito más miren acá hay una hojita que dice estructura un clic y tenemos miren acá la estructura de una tabla dinámica si nosotros por ejemplo a fecha miren a fecha le arrastramos a columna entonces las fechas van a estar en el color amarillo donde dice columna no se va a poner por ejemplo acá 2018 2019 2020 y así sucesivamente si nosotros a fecha le arrastramos en fila entonces miren entonces las fechas van a aparecer a la izquierda no acá donde dice fila de color verde bien entonces vamos a trabajar de una vez miren si yo por ejemplo quiero que mi fecha esté en el campo fila simplemente selecciono y lo arrastro miren acá fila quiero que observen que acá automáticamente en algunas oportunidades te sale tres campos miren tenemos año trimestre y fecha nosotros vamos a quitarlos miren vamos a quitar trimestre y fecha y nos vamos a quedar solamente perdón con años ok por el momento un clic en el triangulito y le damos en quitar campo un clic en fecha y le damos en quitar campo quiero que observen que ahora sí acá tenemos nuestra tabla dinámica miren tenemos organizado por los años no 2017 2018 y 2019 de en filas ok en filas tal y como sacan la estructura miren lo tenemos en filas qué pasa si nosotros miren a este al campo años lo llevamos a columna lo arrastramos a columna y miren cómo se organiza ahora está por columnas no en estructura miren las columnas está de color amarillo bien así funciona esto el primer ejercicio miren el primer ejercicio me pide agrupar las ventas de cada vendedor y por fecha los tres campos entonces yo para este ejemplo a años le voy a poner en filas bien le pongo en filas y vamos a buscar al vendedor miren el vendedor puede ir fácilmente en columnas un clic acá y miren vamos a tener ahora organizada la información de tal manera a la izquierda tenemos los años y en columnas tenemos miren columnas tenemos a los vendedores lo que ahora necesitamos es poner miren acá me dice agrupar las ventas no las ventas es el campo donde están todos los numeritos todos los importes vendidos en las diferentes fechas un clic acá nuevamente si les desaparece y miren acá el campo ventas donde lo tenemos acá miren a ventas le vamos a arrastrar a valores un clic acá miren cuenta de ventas dice si se dan cuenta ventas ya está en valores y valores lo tenemos acá no normalmente valores casi siempre van los números ok los importes pero que corresponda a números entonces ponemos acá miren a ventas en valores no pero como pueden observar acá no me está sumando lo que me está haciendo es contando o sea me está contando por ejemplo el vendedor carlos vázquez en el año 2017 vendió tres unidades no un ejemplo josé almanares en el año 2017 vendió cuatro unidades lo que yo quiero es que me sume el importe total que ha vendido en este caso josé almanares en el año 2017 no para eso en valores miren a que en valores vamos a dar un clic y le damos donde dice configurar configuración de campo de valor un clic acá les va a saltar esta ventanita y lo que vamos a hacer ahora miren es dar en suma ok damos un clic en suma aceptamos y de esta manera miren de esta manera yo voy a tener acá miren todas las sumas pero por años y por vendedor no o sea la suma de los importes que vendió carlos vázquez en el año 2017 por ejemplo ahora sí una vez que ya tenga estructurada miren una vez que ya tenga estructurada mi tabla dinámica en filas tenemos los años y en columnas tenemos los vendedores no lo que yo quiero hacer ahora es trabajar con las fechas miren todo lo que podemos hacer con fechas damos un clic en el campo fecha donde están las fechas clic derecho y le damos acá donde dice agrupar un clic ahí miren les va a saltar esta ventanita miren nosotros podemos agrupar en realidad podemos agrupar por años trimestres meses días horas minutos segundos pero para comenzar vamos miren vamos a seleccionar solamente años vamos a seleccionar todo cuando damos un clic por ejemplo en años damos otro clic de seleccionamos no cuando esté en azul quiere decir que está seleccionado solamente en años aceptamos y es lo que estamos viendo ahorita no por años clic derecho le damos a agrupar y ahora sí quiero agrupar por trimestre voy a deseleccionar años y selecciono trimestres acepto y miren ya está por trimestres clic derecho agrupar y nuevamente miren vamos a agrupar en este caso por meses aceptamos y tenemos acá miren desde el mes de marzo abril mayo junio julio agosto hasta septiembre no pero miren cuando agrupamos solamente por meses hay que tener mucho cuidado porque si tenemos más años miren si tenemos más años entonces te va a sumar por ejemplo los el mes de marzo pero de todos los años si tenemos 2019 2020 2021 entonces te va a ser la suma total de todos esos años pero del mes de marzo entonces cuando trabajamos con meses en fechas clic derecho le damos a agrupar la recomendación es que agrupen dos o sea años y meses miren aceptamos y quiero que observen quiero que observen miren que ya me agrupo por años por meses y de esta manera no se van a confundir no tengan mucho cuidado ahí nuevamente clic derecho le damos en agrupar les va a saltar esta ventanita y ahora vamos a agrupar por días miren vamos a agrupar por días cuando agrupamos nosotros por días se nos habilita esta opción que dice número de días vamos a ponerle siete días o sea para que me agrupe semanal ok para que me agrupe semanal aceptamos y miren que acá me agrupa por semana ok por semana no y tenemos los diferentes la suma de los diferentes importes clic derecho agrupar y ahora sí miren vamos a darle acá donde dice años ok por años y por días aceptamos y miren acá tenemos la agrupación por años y en sus distintos días no vamos con el segundo ejercicio miren yo voy a eliminar eso yo voy a eliminar esto para que no nos confunda ok agrupar miren me pide agrupar por tienda acá está la columna tienda y ventas y fecha ok es prácticamente lo mismo nuevamente nos vamos seleccionamos perdón toda la tablita nos vamos a la pestaña insertar un clic tabla dinámica les va a saltar esta ventanita le damos en la segunda opción para que estén esta misma hoja aceptamos ahora me pide agrupar ventas miren ventas va a ir en valor sí o sí tiene que ir en valores porque son números vamos a agrupar por tienda le vamos a poner en columna y fecha le vamos a poner en fila miren de esta manera vamos a cambiar primero valores un clic le vamos a dar donde dice configuración de campo de valores va a saltar esta ventanita y le damos acá donde dice suma un clic en suma aceptamos y de esta manera tenemos acá las sumas no ahora tenemos la agrupación por años y por tiendas y acá hasta su valor no pero 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 vamos a dejarle a ver vamos a quitarle acá vamos a quitarle acá y vamos a poner en este caso por años y por meses nuevamente un clic derecho agrupar les va a saltar esta ventanita años aceptamos y miren ya lo tenemos por años y lo tenemos por meses lo más importante cuando creas una tabla dinámica es saber cómo quieres agrupar cómo quieres estructurar tu información no para eso tenemos el campo fila el campo columna y los valores no se olviden los valores siempre son números y la fila siempre van a ir a la izquierda ok y la columna se podría decir que son los encabezados que tenemos arriba ok muy fácil no vamos con el tercer ejercicio miren lo vamos a hacer más rápido acá nos dice agrupar ventas agrupar ventas agrupar producto por fechas ok fecha productos y ventas lo hacemos muy rápido seleccionamos la tablita nos vamos acá a la pestaña insertar tabla dinámica vamos a tener la ventanita acá en la segunda opción y le damos un clic donde queremos poner nuestra tabla dinámica no aceptamos y ahora sí agrupar por ventas ventas todo lo que es números importes nuevamente valores lo tenemos ahí fecha lo podemos poner vamos a poner en columna para que lo vean y por acá me pide agrupar producto no hay producto le vamos a poner en filas miren ya sabemos tenemos que configurar el campo valores un clic y le damos configuración campo de valores les va a saltar esta ventanita y le vamos a dar en su mano en suma aceptamos ya tenemos ahí los importes y acá miren acá vamos a quitar estos campos quitar en fecha quitar y en años miren en este caso como está en columnas le vamos a dar un clic acá clic derecho agrupar y podemos darle miren podemos darle acá años y meses aceptamos y tenemos acá miren por años acá hasta el año 2018 y también tenemos el año 2017 que es este grupito que tenemos acá si se dan cuenta acá está la suma de los de los totales de por producto bien si quieren cambiar la estructura nuevamente clic derecho le damos hasta donde dice mostrar lista de campos para que aparezca la derecha y podemos poner por ejemplo vamos a bajar lo miren acá para que vean y fecha podría ser ahí vamos a quitar el campo fecha quitar miren y tenemos acá los productos por ejemplo impresora que se vendió en el año 2017 2018 no también miren si quieren cambiar la posición el año le pueden poner arriba lo ponemos arriba y miren ahora si me estructura por año y acá tenemos todos los productos no clic derecho agrupar miren le vamos a dar meses y años aceptamos y tenemos por año y por meses por eso ustedes tienen que ver de qué manera quieren organizar o estructurar su información no como pueden ver solamente estamos trabajando con filas acá también solamente con filas no y no estamos trabajando con columnas pero también se puede administrar organizar tu información de tal manera no y eso prácticamente sería todo si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda pueden comentar este vídeo para yo responderles no conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima